Todos saben que la Whopper es el orgullo de Burger King. Producto de un rediseño del proceso de cocción de hamburguesas de la empresa, se introdujo tres años luego de la apertura de la cadena, y es una de las favoritas de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta querida hamburguesa sea tan deliciosa? Cada Whopper se crea con 100% de carne vacuna, sin rellenos, conservantes ni aditivos. La Whopper usa un cuarto de libra de carne recién preparada para cada pedido. La transición fue reciente. Allá por septiembre del 2020, la cadena nos presentó la nueva y mejorada Whopper, sin cambiar su delicioso sabor original. El sándwich ya estaba libre de ingredientes artificiales en varios países. Para impulsar el cambio, la franquicia puso la receta de la Whopper en sus envoltorios para impulsar una alimentación más sana. En el envoltorio, los ingredientes de la Whopper son 100% carne de vacuno a la parrilla, tomate, lechuga, mayonesa, ketchup, pepinillos, cebolla y pan con semillas de sésamo. También dice que la hamburguesa no tiene ingredientes artificiales. Esta medida se debe a que los consumidores más jóvenes, que son un objetivo clave para los restaurantes de comida rápida como Burger King, prefieren alimentos con ingredientes más saludables. Según un comunicado de prensa oficial, en Estados Unidos, el 85% del menú de comida de Burger King está ahora libre de colores, sabores y conservantes de origen artificial, y la marca se esfuerza por alcanzar el 100% a principios del próximo año. Cada Whopper viene con carne a la parrilla para un sabor recién salido de la parrilla. Un ex empleado explicó el proceso en Reddit. Usan una parrilla y cargan las hamburguesas congeladas en la bandeja, luego se introducen en la parrilla. Si la parrilla se estropea y una de ellas no se cocina, entonces tienes que contar toda la carga como desperdicio y cocinar más. Cada vez que pasas por Burger King y ves todo el humo que sale del techo, es por la descarga de la parrilla. El asador y la parrilla de gas cocinan la hamburguesa de arriba a abajo, asegurando que ambos lados se hacen a la perfección. Según un ex director general de Burger King en Quora, cada hamburguesa se mantiene en una unidad eléctrica para garantizar una calidad fresca. Algo que hace que la Whopper sea deliciosa, aparte de la carne a la parrilla, por supuesto, es la gran variedad de ingredientes. Un crítico de Insider que disfrutó del sándwich de Burger King lo describió diciendo, El ketchup daba a la hamburguesa un ligero dulzor, mientras que la mayonesa añadía una textura agradable y cremosa que resaltaba el crujiente de los pepinillos y la lechuga. Aunque no es la hamburguesa más sana, la combinación de cebollas y tomates da frescura a cada hamburguesa. Según Burger King, las cebollas y los tomates se cortan a diario en el restaurante y los pepinillos y la mayonesa no contienen aditivos. En un ensayo personal para Serious Eats, Keith Pandolfi escribió, Nunca se me ocurrió que el sabor de la Whopper recordara vagamente a las hamburguesas que mi padre asaba a nuestro patio trasero sobre carbón skinford. Que los pepinillos estuvieran crujientes, que los tomates fueran tan frescos y jugosos como para que, al envolver la hamburguesa con mis manos, se aplastaran contra el ketchup y la mayonesa aplicados generosamente, creando un lío dulce, descuidado y ácido de condimentos que goteaba de mi Whopper con cada bocado y que yo absorbía con mis papas fritas hasta que se acababa. La combinación completa de toppings originales es algo que todos podemos apreciar una vez montados. Se unen para crear la Whopper que todos conocemos y amamos. De acuerdo con su popular eslogan, Be Your Way, Burger King ofrece una variedad de aderezos adicionales para la Whopper. Incluso, puedes añadir aros de cebolla o papas fritas a tu hamburguesa si lo deseas. De hecho, uno de los eslóganes originales del sándwich afirmaba que había 1.024 formas de comer una Whopper. Resulta que en realidad hay 221.184 formas de comer un Whopper, según una de las campañas publicitarias de Burger King. Las posibilidades son infinitas. Siempre que Burger King tenga lo que quieras, la hamburguesa puede adaptarse a tu gusto. Para mantener nuestro interés, Burger King lanzó múltiples variantes de la Whopper, con todo tipo de perfiles de sabor diferentes, desde la muy picante Angry Whopper y la California Fresh Whopper hasta la Piñata Whopper e incluso la Windows 7 Whopper con sus hamburguesas de 7 cuartos de libra. La franquicia nos dio varias razones para seguir probando la Whopper. Estas variantes disponibles por tiempo limitado nos mantuvieron intrigados. Al lanzar la Proud Whopper para el orgullo, Fernando Machado, vicepresidente senior de marca Global de Burger King, dijo a Time, Queremos ser algo más que hamburguesas, papas fritas y batidos, y ocupar un espacio más significativo para la gente. En el 2019, la franquicia lanzó la Whopper Imposible. Elaborada a partir de concentrado de proteína de soja con un poco de proteína de papa, la grasa procede del aceite de coco y del aceite de girasol, y está unida por fibra vegetal y almidón. También se añaden vitaminas, minerales, azúcares simples y algunos potenciadores de sabor, así como una molécula especial llamada emo, que verá en la etiqueta como leghemoglobina de soja. Con los típicos ingredientes de la Whopper, la Whopper Imposible ofrece a los vegetarianos el mismo sabor que se espera de una Whopper normal e incluso ahorra algunas calorías. La Whopper tiene 657 calorías, pero la Whopper Imposible tiene 29 calorías menos, lo que no es una gran diferencia, pero sí lo suficiente como para contarlas. Una gran alternativa para los vegetarianos o los que buscan algo más saludable, Burger King mantuvo la Whopper Imposible igual de sabrosa mediante la adición de sus aderezos y el emo, que da a la hamburguesa un sabor más parecido al de la carne real. Por muy deliciosa que sea la hamburguesa, estos últimos bocados pueden ser cualquier cosa si ya no tienes hambre. Burger King lo sabe, y tiene la solución. La cadena también vende la Whopper Junior para los que quieren una Whopper más pequeña o para quien quiera comer comida rápida con moderación. Tan sabrosa como la original, este sándwich de menor tamaño es conocido y querido por los fans de la franquicia. Creada por un error, la Whopper Junior está hecha con la misma carne de vacuno que la normal, y es igual de deliciosa. También está disponible con los mismos ingredientes, lo que significa que es perfecta para alguien que quiere una hamburguesa deliciosa, pero en tamaño normal. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.